Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. Ahora vamos a ver los tipos de gráficos que disponemos en la plataforma. En este caso vamos a escoger la plataforma del MetaTrader, que es la más popular y utilizada. Sin embargo hay otras muchas que muchos brokers ponen a disposición de sus clientes. Pruébalas todas y busca la que más se acomode a tu forma de operar, aquella que te guste más, que te resulte más intuitiva. Sin embargo recuerda que el MetaTrader es la más utilizada y además tiene la ventaja de añadir indicadores, cosa que otras plataformas o carecen de ese servicio o lo tienen pero te pueden cobrar un plus los brokers. De todos modos, pruébalas y busca la que más te guste. Bien, sigamos con nuestras gráficas. ¿Podemos disponer de gráficas de líneas, gráficas de barras o gráficas de velas japonesas? ¿En qué consisten las primeras? Las gráficas de líneas solamente tienen en cuenta los precios de cierre e ignoran el precio de apertura, el máximo o el mínimo que tuvo durante la sesión. Entonces, por ejemplo, imagínate que nuestro precio es de 1.13, lo une a 1.14, 1.15, 1.16, 1.17. En este caso, en este mercado en el que estamos ahora mismo, será la casualidad de que los precios están siendo consecutivos. 1.29, 1.30, así. Turu, turu, turu. Y finalmente, vamos a poder ver la tendencia del movimiento. Y eso es todo lo que nos ofrece. Es muy útil para poder limpiar el ruido. Es decir, un gráfico de barras o un gráfico de velas puede estar haciendo esto, porque tiene en cuenta los máximos y los mínimos. Sin embargo, un gráfico de línea va a hacer así. Entonces, te puede servir como una primera aproximación, por ejemplo, para ver la tendencia. En la plataforma del MetaTrader, aquí están los tipos de gráficas. Este es el gráfico de líneas, el gráfico de barras y el gráfico de velas, que es el que está ahora mismo seleccionado. Vamos a ver el de líneas. Para ello hacemos clic en él. Fíjate cómo se limpia todo el ruido que pueda haber. Aquí están las velas. Y ahora línea. Es mucho más rápido, digamos. Lo que está haciendo es tener solamente en cuenta el precio de cierre. Fíjate, por ejemplo, en este punto, cómo va a ser donde cerró la vela. ¿Ves? La vela cerró aquí. A este nivel. Y la siguiente cerró aquí. Lo que va a hacer va a ser unirlas con una línea. Aquí está la línea uniéndolas. Este se puede decir que es el tipo de gráfico más primitivo. Y es muy importante no utilizarlo para conseguir las entradas, ni como gatillo para ver las operaciones. Pero sí lo puedes utilizar, por ejemplo, para eliminar todo lo más ostentoso, digamos, de los otros gráficos. Y para ver de una forma más clara hacia dónde se dirige. Vamos a ver ahora los gráficos de barras. Estos podrían ser una vela mal dibujada. O simplemente el predecesor de los gráficos de velas. Aquí, como puedes ver, ya empieza a aparecer más información. Está el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo que alcanzo durante la sesión. Por sesión me recuerdo el time frame en el que estemos. Recuerde que estamos en el time frame de una hora. Esto va a representar todo cuanto se movió el precio en esa hora. Si estamos en cinco minutos, esto va a representar durante cinco minutos cómo se movió el precio. Bien, sentémonos en qué información nos proporciona. Hay una barra vertical. Y dos horizontales, siempre. Entonces, la barra vertical determina, hacia un lado o hacia el otro, cuál es el precio de apertura y el de cierre. A la izquierda de la barra vertical estará siempre el precio de apertura. Y a la derecha, el precio de cierre. Da igual que la vela sea alcista o bajista. En este caso hemos pintado la vela alcista de color verde y la bajista de color rojo. Y ojo de la imaginación del poder. Y por el principio. Y por el principio. Y por el principio. ¡Gracias por ver el video!